Después del anuncio de Estados Unidos sobre los planes para armamento pesado en Europa Oriental y Central, con el fin de acelerar los ejercicios militares y asegurar a los aliados afectados por la participación de Rusia en el conflicto de Ucrania, hoy se conocieron nuevas imágenes donde más de 100 soldados de Rusia participan en ejercicios militares de gran escala al sur de este país. En la práctica, los soldados ensamblaron misiles y entrenaron cómo derrumbar blancos aéreos simulados, en este caso helicópteros y misiles. Durante el ejercicio, se lograron derribar objetos desde el techo de carros militares estáticos y en movimiento. Mientras tanto, en Ucrania, el secretario general de la OTAN, Jens Stolenberg, se pronunció al respecto del anuncio de Estados Unidos y aseguró que la OTAN no será arrastrada en una carrera armamentista. Tenemos que mantener nuestros países seguros. También vamos a trabajar muy de cerca con los socios para ayudar a mantener nuestro vecindario estable. Después de la anexión de Rusia en la región de Ucrania, en Crimea, en marzo del año pasado, Moscú ha hecho numerosos ejercicios militares de gran escala, algo que ha sido visto por Occidente como una provocación.